Saludos, muchas gracias. Soy Claudia Rodríguez y nos encontramos en los alrededores del Ministerio de Interior y Policía, donde esta mañana cientos de cañeros se han apostado en los alrededores, reclamando ser incluidos en el Plan Nacional de Regularización. Como podemos observar, estas personas se han apersonado aquí una gran cantidad. Vamos a tratar de conversar con Jesús Núñez para que nos ofrezca detalles sobre esto. Tenemos entendido que una comisión del Ministerio de Interior y Policía los va a recibir a ustedes. ¿Qué es lo que están solicitando apenas a seis días ya para que se cumpla el plazo para el Plan Nacional de Regularización? Primeramente, denunciar ante la opinión pública nacional que el Plan de Regularización puesto en marcha por el presidente Anilo Medina ha fracasado. Ha fracasado porque Haití no entregó los documentos base necesarios, que son cédula, pasaporte y adtenecimiento. En segundo lugar, los requisitos que exigió el Ministerio de Interior y Policía no fueron accesibles para los inmigrantes haitianos, ya que las certificaciones, la declaración jurada de bienes y otros costaban entre 15 mil y 20 mil pesos. Y en cuarto lugar, nosotros creemos que Interior y Policía no coordinó con la sociedad civil como un ente fundamental para realmente llegar a la base de los afectados. Núñez, ¿qué esperan ustedes? Porque ya se está culminando el plazo, ya comienza, termina el plazo y las repatriaciones de los extranjeros que se encuentran en el país de manera irregular. ¿Qué esperan ustedes los cañeros? Bueno, en este caso nosotros ya tenemos que olvidarnos de ese plan porque no dio resultado y exigirle al gobierno de que cumpla con los acuerdos migratorios del 22 de diciembre del año 1966, que establecen que al momento de cruzar la frontera había que adoptarlo de pasaporte, cédula y atenacimiento. Y sobre todo, que como ellos fueron contribuyentes, que ellos cotizaron al sistema de la seguridad social, que se les dé la pensión a lo que se les reconozca en su derecho y a aquellos que no tienen la edad de la pensión, que se les dé lo que son sus pagos y sus prestaciones. Bueno, muchísimas gracias a Jesús Núñez. Recordar que, como podemos observar en estas imágenes, cientos de cañeros se han apostado en los alrededores del Ministerio de Interior y Policía, donde funcionan las oficinas del plan. También podemos observar un dispositivo policial. Se han producido algunos entaponamientos aquí en la zona. De aquel lado también podemos observar más cañeros y otros extranjeros, en su mayoría haitianos, quienes acudieron desde tempranas horas aquí al Ministerio de Interior y Policía. Reiteramos que tenemos entendido de que una comisión de la institución recibirá a estas personas. Mientras tanto, continúen con esta programación de NCDN y ahora volvemos a los estudios. Esto está pasando ahora.